Una tarde de verano nos llevó a conocer pupusería familiar ubicada en Lomas de Allarco Sur. Probamos una pupusa de frijol, chicharrón y queso, además de una empanada de plátano maduro con frijol y queso y un fresco de horchata. Puntos altos en este lugar, los precios, el sitio en sí y que el corte de la salsita vienen al tamaño familiar. Y puntos a mejorar la tensión en el salón, ya que fueron un poco lentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!